7 de la mañana, 22 minutos, el testimonio de una joven médica, caleña, que padeció de COVID-19 y estuvo en delicado estado de salud, se convierte precisamente en ese llamado de atención a los jóvenes, a quien pueda atacar también este virus, y además jóvenes y saludables. Ella es María Andrea Caciottis, médica de hospitalización en una clínica del norte de Cali, tiene 27 años y se describe como una mujer muy sana. Yo no sufro de ninguna enfermedad, yo soy joven y me enfermé. Hace 20 días, el virus arremetió contra su cuerpo en la versión más agresiva. Pese a no tener ninguna comorbilidad, la doctora rápidamente pasó de una fiebre a una cama de cuidado intensivo. No sabes si es de día, no sabes si es de noche, lo que yo puedo describir es una impotencia muy grande, porque no sabes qué va a pasar, es incertidumbre. Estuvo 10 días aferrada a su fe inquebrantable y dependiendo de múltiples equipos médicos. La galena, convertida en paciente, asegura que fue ese estado crítico lo que le hizo entender que debía recuperarse para dar un mensaje a los jóvenes sobre esta enfermedad. Es real, es algo malo, es algo que no sabemos cómo se está comportando, no tiene un patrón claro. Te puede matar, simplemente te mata y acaba con tu vida en cuestión de horas. Después de casi 15 días de desafío, la joven volvió a respirar por sí sola, lo que le permitió salir de la UCI y coincidencialmente celebrar otro año más de vida. María fue dada de alta de la clínica donde tantas veces luchó por salvar vidas y también donde le salvaron la suya.